Hey hey gente querida, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de este maravilloso canal, familia el día de hoy le traigo un nuevo mango el cual está super que te super que te bueno y nada la verdad me pareció super interesante y por eso lo estoy trayendo aquí y nada como esto también se está volviendo una costumbre, paso por aquí para mandarle un gran saludo y un abrazo de corazón a estos manes los cuales comentaron pero crack si tu también quieres aparecer en uno de mis videos simplemente comenta que yo estaré leyendo los comentarios y nada crack nadie sabe si tu eres el próximo en yo saludar pero ya sin más que decir empecemos con este maravilloso video el mango de inicio con nuestro protagonista diciéndonos que hace más de 100 años presenciaron un fenómeno extraordinario a nivel mundial donde el cielo se iluminaba con un campo de energía de auroras boreales sorprendentes y la persona ante esto quedaron atónitas al darse cuenta de que sus cuerpos habían experimentado transformaciones debido a la influencia de la aurora boreal sin embargo los efectos de esa aurora boreal extraordinaria no se limitaron a los humanos ya que también se produjeron cambios diversos en las plantas y animales de la naturaleza y debido a eso se produjo una batalla por el dominio de la tierra pero los humanos lograron domesticar algunas criaturas exóticas de baja categoría mientras que las bestias exóticas de alta inteligencia se establecieron en diferentes partes del mundo acechando a los humanos con ojos amenazantes pero con el fin de combatir a esas extrañas criaturas los humanos construyeron ciudades que parecen fortalezas y luego seleccionaron a personas destacadas después de la mutación y les otorgaron la misión de proteger a la humanidad y obviamente a estas personas se le pusieron un nombre el cual fue los despertados pero eso no acaba ahí ya que los despertados se definen mediante 5 atributos principales lo cuales son elementos, habilidades básicas, extremidades y pensamientos y poder mental pero en el año 2514 del nuevo éter el protagonista nos dice que se encuentra en el distrito de los pobres de la ciudad base de la alianza UAO y es Changki Yao el heredero de la legendaria familia de asesinos conocida como clan de los tijeretazos divinos y ahora todos lo conocen como el despertado de las tijeras no obstante los pensamientos del prota son interrumpidos por un cliente que tenía y cuyo cliente se encontraba molesto con el prota por el simple hecho de que el mismo se encontraba un poco distraído pero nosotros sabemos el por qué y otra cosa muy importante del prota es que el mismo aparte de estilista también da masajes privados pero este masaje lo hace gratis solo para las mujeres sin embargo como el prota tenía un cartel igual a este pegado a la pared una de las clientes del protagonista termina por notarlo y por eso le pregunta al protagonista que si acaso su masaje privado es legal cuya cosa el protagonista con toda la certeza le termina por afirmar diciéndole así que es absolutamente legal pero la chica ante esto al oír que el prota dijo que es completamente legal le termina por decir al prota que mejor tenían que dejarlo así cosa que hace que el protagonista se ponga locochón y le diga la misma que no es necesario que sea tan estrictamente legal sin embargo cuando la conversación se está poniendo interesante alguien la termina por interrumpir y cuyo alguien es esta hermosa y suculenta sirvienta de confianza de la familia Lin la cual bueno cuyo nombre de la misma es Ji Wan la cual le dice al protagonista que la señorita Lin le pidió que vaya de inmediato cosa que el protagonista termina por aceitar emocionadamente y por lo tanto como se tiene que ir acercándosele a la otra chica se disculpa con la misma ya que tiene asuntos urgentes que atender y por lo tanto le dice a la misma que regresará pronto para así poder hablar adecuadamente sobre el masaje privado pero mientras el protagonista se iba podemos observar como uno de los clientes del mismo termina por quejarse con el protagonista ya que el mismo se iba a mitad de la peluquería y por eso le dice al protagonista que le iba a dar una mala calificación de 5 estrellas cosa que al parecer no le importa al protagonista ya que lo termina ignorando luego de esto pasa el tiempo y el prota termina por llegar a la mansión de la familia Lin pero al llegar el protagonista piensa para sí mismo que el mes pasado la señorita Lin lo llamó 5 veces y ese mes ya es la séptima vez preguntando que por qué la señorita Lin lo llama para ir allá esa noche no obstante cuando el prota está ingresando a la mansión podemos observar como los guardias de allí le lanzan una mirada hostil al protagonista y claramente esta mirada hostil se debe a que desprecien al protagonista ya que ellos piensan que el prota es una basura de barrio pobre y claramente el prota termina por escuchar esto y notar su mirada hostil pero aún así no le hace caso y termina por ingresar a la mansión y estando dentro la señorita Kiyao termina por llamar a la señorita Lin para informarle a la misma que ha llevado al protagonista cosa que pone muy feliz a esta pero le dice a la misma que ha estado esperando durante mucho tiempo preguntando que por qué llega tan tarde y aquí nos presentan que esta hermosa señorita es la señorita Lin Jike la hija de la prestigiosa familia Lin en el área de los adinerados ya dicho esto la señorita Lin termina por invitar al protagonista a su habitación para así poder hablar tranquilamente cosa que hace que el protagonista le pregunte a la misma que si acaso está considerando algo en particular para esa noche rato después ya estando en la habitación de la chica la misma le comenta al protagonista que desea renovar su peinado por lo tanto el prota esa noche le toca hacerle un pequeño favor cosa que termina decepcionando al protagonista quien le dice a la misma que ya lo sabía y por lo tanto le pregunta que qué estilo de peinado le gustaría esa vez la chica ante esto le argumenta al protagonista que por favor tenía que ayudarla a preparar su cabello para que sea más fácil moverlo ya que dentro de tres días tiene que ir a la academia de combate avanzado cosa que hace que el protagonista le pregunte a la misma que como que academia de combate avanzado preguntas que le termina por afirmar la chica quien le dice al protagonista que por cuya razón a partir de ese momento su oportunidad de este verse será menos sin embargo podemos observar como la misma mientras decía esto deseaba que el protagonista le ruegue que se quedara para así estar con ella pero el prota termina haciendo algo muchísimo mejor ya que le dice a la misma que tranquila ya que también asistirá a la academia de combate avanzado y acercándose a la misma bastante le dice que solo de esa manera podrá convertirse en un hombre digno de ella cosa que hace que la chica le proponga al protagonista bueno le haga una propuesta al mismo la cual es que si el prota logra ingresar le dará todo lo que desee y claramente la chica se refiere al paraíso luego de esto pasa el tiempo y pasamos con el protagonista a la medianoche el cual se encontraba limpiando pero un poco deprimido por el simple hecho de que quería lucir atractivo frente a la señorita Lynn pero terminó excediéndose y babiando termina recordando cuando la chica le dijo al mismo que si logra ingresar le dará todo lo que desee sin embargo el prota al recordar lo que le dijo a la chica se pregunta que que va a hacer ya que desearía que su potencial de despertar fuera un poco más alto y así podría ingresar a la academia de combate avanzado también esto mientras podemos observar como el nivel de potencial del despertar del protagonista es el 5% no obstante en ese momento el prota le termina por llegar un mensaje de un número desconocido y cuyo mensaje le advierte el protagonista que si el prota vuelve a acercarse a su prima le romperá los tendones de los pies y la mano adicional así que debe de reconocer su posición ya que solo es un simple balbero y con el potencial de despertar que tiene su prima entrar a la academia de combate será fácil para ella y llamando como sapo el protagonista le dice al mismo que no soñe con comer carne de cisne ya que su familia es una presencia que los habitantes de los barrios pobres siempre deben admirar mensaje que obviamente termina enfureciendo el protagonista bastante no obstante en ese momento alguien termina por ingresar a la mansión y cuyo alguien es este chijo quien al ver al protagonista preocupado le pregunta al mismo que que es lo que le agobia tanto diciéndole así que justo ahora acaba de obtener un mapa del tesoro que contiene información sobre la posición del despertar preguntándole hacia el protagonista que si quiere ir con él echarle un vistazo diciendo así que puede aumentar instantáneamente el potencial del despertar cuya cosa hace que el protagonista se pregunte a sí mismo que como que aumentar el potencial del despertar preguntándose a sí mismo que si acaso es una posición del despertar pero esto al protagonista lo termina por alegrar ya que dice que es hora de que los desellos de guerra despeguen y por lo tanto el protagonista emocionado le pregunta al pelirubio que si acaso las pociones de despertar realmente pueden desatar todo su potencial interno ya que incluso en el mercado negro son un tesoro inalcanzable preguntándole al mismo que si acaso no es así palabras que el pelirubio le termina por afirmar quien sacando un mapa le dice protagonista que la inteligencia indica que la posición está en una zona peligrosa en las afueras del distrito 7 de la ciudad base y ese lugar solía ser una base de investigación militar para la poción y aunque ahora está abandonada se dice que aún hay restos de un tesoro sin embargo el protagonista al escuchar esto termina por negarse preguntándole así al mismo que como que una zona peligrosa que como que una zona prohibida que si acaso este cree que de verdad va a arriesgar su vida en ese sitio diciéndole así que no se burle de él ya que tenía que ir él mismo y recuperarlo ya que él no puede ir el pelirubio ante esto le argumenta al protagonista que él no puede ir solo ya que está atrapado en una habitación cerrada y sellada y él no tiene la habilidad de abrirlo pero él quien se hace llamar el despertador de las tijeras puede abrir cualquier cosa y además él ha visto ese lugar varias veces y puede asegurarle que es completamente seguro y simplemente sigue y estará bien bueno si lo sigue estará bien él mismo le sigue diciendo al protagonista que cuando tengan las medicinas las compartirán equitativamente preguntando así que que opina pero antes que el protagonista responda le dice al protagonista que además le han contado que el protagonista tiene las intenciones de seducir a Lin Jinken pero con sus habilidades actuales el pelirubio cree que va a ser difícil para el protagonista cosa que hace que el protagonista se aleje un poco del mismo y le diga que no le extraña que lo haya ido a buscar y se preguntaba que que lo motivó a ser tan amable pero el prota ya no no se dé valor le dice al mismo bueno le pregunta que que significa un poco de peligro en comparación con su señorita Lin palabras que el pelirubio le termina felicitando al prota diciéndole así que así se hable ya que se convertirán en hombres verdaderos y una vez que se administren la inyección del medicamento se convertirán en despertadores de gran poder y así podrán convertirse en el comandante en jefe y asumir el cargo de CEO y casarse con una mujer bella y adinerada y alcanzar la cima de la vida preguntándole hacia el protagonista que si acaso no es emocionante para él ya dicho esto pasa el tiempo y pasamos a la zona peligrosa en los alrededores del distrito 7 de Jinchen el prota quien ya había llegado a dicho lugar con el pelirubio le pregunta al mismo que por qué se siente tan sombrío allí como eso está todo raro le pregunta al mismo que si acaso está seguro de que la base de investigación de medicamentos prácticamente se está cerca palabras que el pelirubio le termina por afirmar al prota pero le dice el mismo que se relaje ya que iba adelante y le está abriendo el camino y alumbrando para un lado le dice el protagonista que observe diciéndole así que su destino se encuentra justo adelante cosa que emociona al protagonista ya que no ve la hora de obtener esa medicina no obstante ya estando dentro el pelirubio le dice al protagonista que tenga cuidado y se asegure de mantenerse seguro pero el prota quien ya había encontrado el cofre o bueno donde se encontraba la medicina le dice el mismo que eso es fácil con sus habilidades de tijeras y así el protagonista con gran facilidad termina por abrir el cofre y al abrirlo y agarrar lo que se encontraba dentro se pregunta que si acaso ese es el legendario elisil del despertar sin embargo con lo que el prota no contaba era que el mismo iba a ser traicionado por el pelirubio quien quitándole la medicina de la mano le pregunta al prota que si acaso cree que puede convertirse en un semidespertado y mientras se inyectaba la medicina le dice el protagonista que el elisil del despertar es solo de él sin embargo eso no es todo ya que el protagonista sintió algo extraño y lo que sintió el prota fue debilidad quien cayendo al suelo le pregunta al pelirubio que por qué se está devaneciendo el poder de su cuerpo cuya cosa es de riéndose le contesta el protagonista que en la información aún hay un mensaje y si no era así que allí solo queda una última dosis del elisil y su uso requiere el sacrificio de toda la energía de una persona y estrellando la cara del protagonista contra el suelo se ríe en su cara y le dice al prota que siente que los genes de su interior se están recombinando y evolucionando y por lo tanto esto para él es genial ya que se da cuenta del poder de los despertados y por lo tanto para él esto es increíble no obstante luego de hacer esto y dejar al protagonista marrido en el suelo yéndose del lugar le dice al prota que no se preocupe ya que aunque en el pasado fueron buenos amigos él no va a ser quien acabe con él sin embargo en poco tiempo esas criaturas extrañas serán atraídas por el olor de su sangre y se reunirán allí y será devorado por completo sin dejar nada y solo se podrá considerar como un desafortunado accidente y por último le dice al protagonista que tiene que entender que ambos vienen de los barrios bajos así que si se mete con las personas equivocadas no tenía que culparlo a él sin embargo el protagonista mientras veía como el pelirubio se iba nos dice que parece ser que todos sus huesos están fracturados y no puede ejercer ninguna fuerza y por lo tanto mientras agonizaba se pregunta que si acaso está destinado a morir pero recordando todo lo que pasó con la señorita Lynn dice que no puede aceptarlo sin embargo cuando el prota termina por decir esto un gran oso termina por aparecer y cuyo oso claramente como lo había dicho el pelirubio fue atraído por la sangre del protagonista pero tranqui mi pana que no tenemos que preocuparnos por nada ya que el oso fue derrotado por alguien y cuyo alguien es la hermosa y suculenta señorita Lynn la cual hace su hermosa aparición pero la misma no solo derrotó al gran oso sino que derrotó a todos los monstruos que se encontraban en el lugar demostrándonos así que la misma si tenía muchísimo talento ya que podemos ver como las maniobras de la misma son sorprendentes y claro también los digo bueno lo digo por las poses que la misma realiza al hacerlo no obstante lo que creo de que la señorita Lynn derrotara a todos los monstruos del lugar la misma termina por alegrarse por el simple hecho de que finalmente habían llegado ya que si se hubieran retrasado un poco más podrían haber estado en serio peligro pero aquí nos presentan que aparte la chica no vino sola sino con su sirvienta pero el prota ante esto al ver la presencia de la misma se pregunta que como es posible que la señorita Lynn haya ido a ese lugar ya dicho esto mientras la señorita Lynn ponía al protagonista en sus brazos la sirvienta de la misma nos dice o bueno le dice al protagonista que el mismo había olvidado su caja de herramientas en su casa y cuando fue a devolvérsela sin querer escuchó su conversación con su amigo diciendo que planeaban ir a la zona peligrosa fuera del distrito 7 de la ciudad base en busca de la poción despertar y por lo tanto cuando escuchó esto se lo contó a la señorita Lynn y así fue como encontraron ese lugar y aquí mientras la señorita Lynn o la sirviente hablaba nos dicen que la misma es un ser humano despertado también conocido como el GPS humano no obstante mientras la señorita Lynn sostenía la cabeza del protagonista en lágrimas le decía al mismo que en realidad siempre supo que su potencial de despertar nunca podría calificar para ingresar a la academia de combate y por lo tanto pensó que el protagonista simplemente estaba tratando de hacerla feliz pero no puede creer que el protagonista estuviera dispuesto a arriesgar su vida bueno a arriesgar su vida por ella y por lo tanto el protagonista base a esto ahora agotado por completo su vitalidad y los tratamientos normales ya no surten efecto y solo al convertirse en su hombre y firmar el contrato del despertar al compartido podrá recuperarse de su herida pero el mismo tiene que tener en cuenta que en el futuro tendrá que enfrentarse a criaturas salvajes y a humanos aún más despiadados que las bestias diciéndoles el protagonista que en ese mundo post apocalíptico la muerte podría incluso ser considerada como una opción válida sin embargo el protagonista al parecer no le importa nada de lo que la chica le advirtió ya que con lágrimas le dice a la misma que no quiere morir ya que todavía tiene muchos sueños por cumplir cosa que la chica al escuchar esto inmediatamente mostrándole la insignia que tenía en su pecho el protagonista le dice al mismo que entonces tenían que comenzar pero el prot al ver de qué forma es termina por echarse para atrás preguntándole si a la misma que si acaso no le había mencionado que iban a firmar un contrato de colaboración diciéndole así que de esa manera definitivamente sus heridas empeorarán sin embargo la chica acercándose a la bastante protagonista le dice al mismo que un hombre nunca de lo nunca puede decir que no en ningún momento luego de decir esto inmediatamente el contrato de los mismos terminan por empezar y mientras el contrato se encontraba en curso la chica nos cuenta que ella es una humana con habilidades psíquicas la cual heredó los genes de su familia y cuyo genes es la capacidad de despertar compartida y en su momento utilizó su poder de despertar para absorber la célula este desoyirribonucleutido de su cuerpo pero eso no termina allí ya que la chica le sigue diciendo al protagonista que una vez que las células entren en su cuerpo la firma del contrato será exitosa y así podrá compartir su potencial con el primer hombre que firme un contrato con ella y en pocas palabras a partir de ese momento serán un organismo simbiótico y por cuya razón ahora el protagonista tiene que hacerse cargo de ella sin embargo luego de que el contrato finalice el protagonista se encuentra confundido preguntándose así que si acaso eso es todo pero percatándose bien el mismo nos dice que se siente vigoroso como si su cuerpo estuviera rebosante de energía no obstante la señorita Lin al ver que fue el amiguito del protagonista quien resplandeció toda sonrojada le explica el protagonista que eso es una capacidad de despertar del cuerpo pero el prota ha fortalecido la posición incorrecta y actualmente está en un estado de simbiosis y ha compartido su potencial con el protagonista y por cuya razón ahora el protagonista bueno el amiguito del protagonista está medio despierto esto mientras pensaba que originalmente se suponía que lo utilizaría con su prometido sin embargo acercándosele bastante al amiguito del protagonista toda sonrojada le dice el mismo que hay algo que necesita contar le diciéndole así que si alguno de ellos fallece el otro también morirá por lo que deben de protegerse mutuamente y por cuya razón el protagonista debe de estar a su lado en el instituto y estudiar junto a ella otra que se encontraba atraída por el amiguito del protagonista es la sirvienta que mostrando más de lo que debe le dice el protagonista que le ruega que regrese esa noche a la mansión Lin y le permita ayudarlo a tomar un baño y cambiarse y aparte también la misma le dice el protagonista que quiere enseñarle el uso correcto del fortalecimiento corporal literalmente la chica se quiere calificar al protagonista pero aunque las intenciones de la misma fue bastante clara la misma la termina aclarando un poco más cuando le pregunta al prota que si acaso se ha bañado y cambiado de ropa correctamente o que si acaso ha utilizado los gestos adecuados pero lo más importante que le dice la chica al protagonista es que a ella le gusta el vestido feudal cosa que hace que el protagonista va a ver por la misma sin embargo esto al final no fue tolerado por la señorita Lin quien mientras lo mandaba por los aires le decía que los dos tenían que irse a la miércola pero la chica mientras volaba por los aires le dice a la señorita Lin que lo siente mucho luego de esto pasamos al instituto de batalla avanzada y el prota quien se encontraba allí se encontraba impresionado ya que cuyo instituto se ve realmente imponente no obstante en cuyo instituto alguien termina por acercarse a la señorita Lin y cuyo alguien le dice a la señorita Lin que es bastante hermosa y por lo tanto le pregunta que si quiere ser su novia pero como esperábamos esto fue notado por el prota quien agarrando al mismo por el brazo le dice que aparte sus sucias manos de la chica diciéndole así que su mujer no es alguien a quien cualquiera puede tocar sin embargo en un descuido del protagonista a la chica bueno a la señorita Lin le terminan por desgarrar toda su ropa literal y los culpables de todo esto son estos hermanos los cuales preguntan que si acaso el prota no es el peluquero de barrio pobre preguntando que cuando las lagras del barrio pobre lograron colarse en la academia no obstante este al escuchar que el protagonista solo es un chico de barrio pobre se ríe en su cara ya que pensó que el prota era alguien importante pero resulta ser que el prota solo es la basura del barrio pobre y por eso le dice al mismo que tiene una mala suerte y por lo tanto este preparaba un ataque para hacérselo al protagonista sin embargo antes de que este realice cuyo ataque un guardia de seguridad termina por aparecer para preguntarle a los mismos que quien es que está haciendo tanto ruido diciendo así que todos los que no quieran tener un buen ensamen tenían que irse del lugar cuya cosa esto terminan por hacer pero el chico antes de irse le dice protagonista que tenía que recordar eso literalmente le saca el dedo luego de esto pasa el tiempo y pasamos con el instructor del instituto específicamente en el punto de registro el mismo le informaba a todos que en su academia de combate avanzado no necesitan inútiles ya que esa prueba de ingreso es una simulación de combate contra criaturas extrañas y cada solicitante tiene que llevar eso y tienen 5 minutos para luchar y aparte ellos decidirán si los admiten y en qué grupo los ubicarán según el potencial mostrado en el dispositivo de monitore y el tiempo que les lleve vencer a las criaturas extrañas les contará mucho en esto luego de que el instructor dijera esto la prueba termina por empezar y el primer grupo es de la señorita Lin y su sirvienta las cuales al iniciar la prueba terminan sorprendiendo a todos pero específicamente la que más termina por sorprender a todos es la señorita Lin al derrotar a los monstruos con unos hermosos y suculentos movimientos y claramente los chicos al ver esto quedan boquiabiertos sin embargo lo que más terminó por sorprender a todos fue que la señorita Lin derrotó a todos esos monstruos en tan solo 0.5 segundos estos mientras se encontraban impresionados terminan por reconocer a la chica ya que dicen que ella es la famosa señorita Lin de la destacada familia Lin y por lo tanto no es de extrañar que la misma sea tan poderosa no obstante otro que se encontraba impresionado es el protagonista quien decía para sí mismo que es increíble que el valor de potencial de la señorita Jin que bueno de la señorita Lin sea 68 y eso significa que él también tiene ese potencial ya que recuerden que los mismos se habían fusionado bueno esa no es la palabra la palabra es que habían hecho un contrato no obstante otra que termina impresionando a todos es la sirvienta quien llega con potencial de 60 y utilizó 35 segundos y claramente esto deja estos con la guijada en el suelo ya que como es posible que puede existir un examinador con un valor de potencial superior a 60 y aparte también nos dicen que de Jijuan o sea la sirvienta se rumorea que es la doncella personal de la señorita Lin perteneciente a la distinguida familia Lin pasando con el instructor de cuya prueba el mismo al ver el potencial de las chicas dice para sí mismo que la familia Lin realmente es digna de ser una familia distinguida y seguramente en poco tiempo se convertirá en una fuerza de combate confiable y ya luego de decir esto el mismo termina por dar la orden que los siguientes examinadores tenían que ingresar al recinto y uno de los examinadores es el protagonista quien decía que finalmente había llegado su turno y por lo tanto le mostrará a todos que el chico de barrio pobre también tiene un potencial de 68 diciéndole así a todos que tenían que temblar con su presencia sin embargo cuyas palabras del protagonista hacen que estos se rían del mismo mientras el chico de peinado raro se laña al protagonista le dice al mismo que tenía que regresar rápidamente a su miserable guarida y llamando al prota como escoria de barrio pobre le dice al mismo que no se avergüence más pero el prota ante esto y con toda la seguridad bueno piensa para sí mismo que pronto no podrán reírse sin embargo cuando todo pareciera ir bien al lugar termina por llegar una persona y cuya personaliza el instructor que se ha producido un error en los datos de generación del falso ser fantástico de la habitación número 2 y se está generando un ser fantástico con una intensidad casi de nivel C y nada gente esto a mi me sorprende un poco ya que el protagonista acaba de entrar a cuya habitación el instructor impresionado por lo que el chico le acaba de argumentar le pregunta al mismo que que acaba de decir diciendo así que un ser fantástico de nivel C es incluso un desafío para los despertados de nivel inicial y por lo tanto el mismo termina por mandar que detengan la prueba de inmediato ya que si el probador sufre un daño considerable se puede producir un daño en los nervios de todo el cuerpo y claro si esto pasa podría llevar a un estado vegetativo sin embargo el chico ante esto le dice el instructor que no pueden detener la generación de seres fantásticos en abrir la habitación y solo pueden esperar a que finalicen los 5 minutos de batalla establecidos palabras que este termina por aceptar pero no evita preguntarse a si mismo que como puede suceder algo así ya que las pruebas pasaron por un ajuste minucioso y deberían ser muy seguras no obstante este ante tal situación se encontraba riéndose a calcajada ya que decía que la basura de la barriada no merece ingresar a la academia de combate y por lo tanto dice que el protagonista se lo merece sin embargo la señorita Lynn logra escuchar esto y le lanza una mirada amenazante pero antes de que esta pudiera golpearlo el instructor se le adelanta ya que le termina dando una bofetada al mismo por el simple hecho de que él también es de la zona pobre y actualmente es instructor en esa academia diciéndole así que las personas que están dentro podrían convertirse en sus futuros compañeros de combate preguntándole así que si acaso cree que tiene el derecho de ingresar a la academia solo por un pequeño conflicto y regocijarse con su desgracia el chico ante esto termina por disculparse con el instructor ya que le dice que lo siente mucho y realmente estaba equivocado sin embargo este piensa todo lo contrario ya que se dice a sí mismo que ese bastardo del prota hizo que recibiera una paliza en público y por lo tanto llama a la protagonista como basura dice que espera que se convierta en un fracasado y lo más rápido posible no obstante la señorita Lynn se dice a sí misma que espera que el protagonista tenga cuidado y no se meta en problemas ya que incluso como alguien clasificado provisionalmente como rango C aún ella necesitaría algo de tiempo para derrotarlo pero como el prota acaba de despertar su funcionamiento no es estable por lo tanto se pregunta que si acaso realmente el protagonista podrá hacerlo sin embargo mientras la chica se preguntaba esto podemos observar como una persona misteriosa se encontraba mirando al protagonista a través de una pantalla y al ver al protagonista esta persona misteriosa simplemente ríe pasando con el prota al mismo al ver a la bestia que tenía frente a sus ojos piensa para sí mismo que la fuerza de esa criatura extraña es mucho mayor que la de las anteriores que se encontró pero aunque la situación esté un poco complicada el protagonista se dice a sí mismo que debe de mantener la calma ya que ahora está en un simbócio con la señorita Lin y también posee un potencial de 68 y además en su cuerpo se encuentra el ADN de una familia de asesinos y por lo tanto ya dicho esto el protagonista le termina por gritar a la bestia que acepta su desafío y así luego de decir esto el prota termina por realizar la técnica de corte que puede eliminar por completo la descendencia literal el protagonista está requete loco pero al parecer esta técnica sí funcionó no obstante mientras la criatura se encontraba en el piso chillando el protagonista nos dice que es un experto en esterilización invito especial en su tienda clínica veterinaria de la zona pobre y ha realizado más de 8000 operaciones de eliminación de huevos y su reputación como experto en desactivación de huevos no es un en vano bueno no es en vano luego de que el prota derrotara a la criatura extraña inmediatamente una ventana termina por aparecer para informarle a todos los que se encontraban allí que el concursante número 2 el cual es el protagonista es un despertado corporal con un potencial de 68 y completó la prueba en 26 segundos cosa que deja al instructor impresionado ya que nunca se imaginó que esa generación tendría un novato con un potencial de 68 y para colmo logró impactar de un solo golpe el punto débil de una bestia de clase C y hacia esto se pregunta que si acaso el protagonista tiene un talento innato para la batalla sin embargo mientras el instructor pensaba esto podemos observar como el de peinado raro se preguntaba que como es posible que como es posible que alguien que viene de un barrio pobre pueda tener un potencial tan elevado como 68 y por lo tanto como esto para él no es nada creíble le dice a todos que seguramente es un problema con la máquina el prot al escuchar esto dirigiendo es el del peinado el del peinado raro le pregunta al mismo que qué tal preguntando que si ahora reconoce su verdadero poder diciéndole así que la próxima vez este no debe de menospreciar a la gente del barrio esto mientras pensaba para sí mismo que era genial ya que finalmente dejó de ser un debilucho la señorita lin al ver al prota se da de cuenta de que el prota superó sus expectativas y por lo tanto se encontraba conmovida por el simple hecho de que no esperaba que el prota adquiriera sus habilidades tan rápidamente y por lo tanto dice que el prota es verdaderamente poderoso no obstante la alegría del prota no le dura mucho ya que una pantalla termina por aparecer y cuya pantalla informa que el candidato número 2 el cual es el protagonista es un despertado de habilidades corporales y su valor de potencial es 40 menos 37 y su último tiempo utilizado es de 26 segundos este al ver que el potencial del protagonista en vez de subir bajo se ríe en su cara diciéndole ser protagonista que ya lo sabía ya que no es posible con un significante insecto de barrio como él tenga un valor de potencial tan alto y por lo tanto ahora el engaño del protagonista se ha descubierto al aire pero mientras el chico le decía esto al prota el prota simplemente pensaba que es extraño ya que hace un momento el valor era de 68 preguntando que como es posible que haya bajado directamente el instructor al escuchar lo que había dicho el de peinado raro le dice al mismo que ya es suficiente diciéndole así que él se encargará de evaluar los logros de Chang Yang o sea del protagonista y por lo tanto el mismo ahora puede tomarse un breve descanso ya que pronto se darán a conocer los resultados de la evaluación esto mientras pensaba que no está bien ya que incluso si los datos son incorrectos eso no cambia que en la sala de simulación se generó un monstruo de tipo C casi real y eso no es algo que los estudiantes con un potencial inferior a 60 puedan manejar sin embargo en teoría no debería haber problemas de datos en la sala de control simulada utilizada para pruebas y por lo tanto ahora base a eso quiere saber quién está detrás de todo eso de una vez por todas luego de un rato el protagonista se encontraba con la señorita y le pregunta a la misma que no están compartiendo sus capacidades ahora que por qué siente que su potencial disminuyó después de finalizar las pruebas de combate real palabras que la chica le responde al protagonista diciéndole al mismo que también es la primera vez que utiliza la capacidad compartida y no tiene idea de cómo puede haber pasado eso cosa que hace que el protagonista le diga a la misma que cree que es necesario de una verdadera batalla y aparte también los resultados obtenidos con la telequines si no son satisfactorios y esa vez no está seguro si sin embargo antes de que el protagonista termine la palabra la señorita G1 termina por aparecer para informarle al protagonista y a la chica que a los tres lo han asignado a la clase A y el instructor le pidió que se reúnan en el campo de entrenamiento y claro esto el protagonista lo deja súper sorprendido ya que se pregunta que cómo que fue aceptado en la clase A y estando en el campo de entrenamiento podemos observar como el instructor de cuyo lugar le informa a todos los que se encontraban allí que en esa ocasión se aceptaron 90 estudiantes divididos en tres clases A, B y C y mucha gente piensa que graduarse es fácil sin embargo la competencia es implacable y solo 5 personas tendrán la oportunidad de convertirse en exploradores fuera de la ciudad base y durante ese periodo de entrenamiento se aplicará un sistema de eliminación según la puntuación por lo que esto no debían de creer que podrán permanecer en la clase A para siempre y entregándole una especie de robo le hiciera lo mismo que ese robo lo acompañara para todos lados y debía de registrar la puntuación y la información esencial de la academia y si tienen alguna duda no podrán llamarlo en cualquier momento no obstante mientras el instructor argumentaba todo esto pensaba para sí mismo que según el rendimiento integral de los candidatos en esa evaluación para ser admitido en la clase A se requiere un potencial mínimo de 60 pero le garantiza el protagonista que entrará en la clase A ya que quiere comprobar si realmente el protagonista posee un potencial de 68 y espera no llevarse una decepción ya dicho esto pasamos con estos manes lo cual admiraban al protagonista con desprecio pero aparte de mirarlo con desprecio también se preguntaban que como es posible que el prota también lo pusieran en la clase A que si acaso no se supone que el prota es un inútil con solo 35 de potencial sin embargo el instructor al ver que había muchas personas dialogando lo termina por callar a todos para informar que en la primera lección le mostrará las herramientas que utilizan ellos para las misiones cosa que hace que el prota se imagine todas las herramientas que podrían ser preguntándose así que si acaso será un auto deportivo impresionante o una aeronave de alta tecnología y riendo dice que seguro que será increíblemente genial y emocionante pero la decepción del protagonista fue grande al ver que lo que descendía del cielo era un polquito con Ali por lo tanto el protagonista hacia esto se pregunta que si acaso tiene que montar esa cosa en el campo de batalla sin embargo las sospechas del prota vienen siendo ciertas ya que el instructor termina por informar que es es una montura voladora especial para sus desplazamientos llamado como el cerdo volador y es una criatura extraña en forma de cerdo la cual ha sido domesticada y entrenada por su academia de combate y además lleva consigo el dispositivo de vuelo más avanzado hasta ahora por lo tanto posee una gran resistencia y flexibilidad y si aprenden a manejarlo correctamente no solo mejorarán la eficiencia de sus misiones sino que también podrán evitar los ataques de las criaturas extrañas y por lo tanto ahora el enfoque de su primera lesión es aprender a montar a estos cerdos voladores ya dicho esto el entrenamiento termina por empezar sin embargo al empezar podemos observar como este chico termina cocinando al cerdo que iba a montar por el simple hecho de que no pudo controlar su elemento de fuego y claramente esto viene siendo una falta muy grande y por lo tanto el instructor le dice al mismo que no está aprobado ya que le dijo que lo montara no que lo cocinara no obstante otro que parece que está pasándola muy mal con el cerdito es nuestro protagonista que maldecía al mismo ya que ese cerdo volador es demasiado feroz y por lo tanto se pregunta que qué demonios está aprendiendo en la primera clase del año escolar pero ya dicho esto el protagonista dice que tendrá que someterlo con fuerza sin embargo cuando el protagonista lo hace se da de cuenta de que no va a funcionar y por lo tanto dice que necesita encontrar una solución para detenerlo y usando una de sus habilidades el prota le dice al cerdo que se detenga sin embargo de la nada termina por aparecer la servienta de la señorita la cual le termina por mostrar el paraíso al protagonista y si al parecer la sirvienta quería montarse en el cerdo que el protagonista quería domar pero gracias a esto lo mismo terminan por chocar y ya luego de este choque el protagonista le dice a la sirvienta que cree que sea equivocado ya que no es un cerdo volador sin embargo y lamentando el caso así es como estaremos dejando este video pero si te gustó crack deja tu like y si quieres la continuación pues deja tu like y recuerda crack que como siempre digo el alma del perezoso todo quiere pero no te alcanza más el alma del inteligente será prosperado y ya sin más que decir chao bro